Vas a ser profesor o profesora en un aula de educación primaria. Vas a ser el o la responsable de la parte más importante de la educación matemática. Tus alumnas y alumnos pueden amar las matemáticas u odiarlas. Vas a ser parte del proceso. El futuro de la competencia matemática de este país está en tus manos. Soy Alejandro Gallardo Lozano, matemático y profesor de matemáticas. Trabajo en un centro de educación secundaria en Madrid y soy profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Déjame acompañarte en este proceso de aprendizaje. La asignatura de matemáticas y su didáctica 2 te va a servir para dos cosas. Recuperar conocimiento matemático que tienes enterrado en tu mente, aprender y reflexionar sobre las mejores formas de trasladar estos conocimientos a tu aula de primaria. El nivel de los contenidos que vamos a trabajar es, más o menos, de segundo o tercero de la ESO. Y como ya vas teniendo una edad, se supone que los conoces. Será tu responsabilidad ponerte un poco al día con estos contenidos. Para resolver tus dudas, puedes contar conmigo. Nuestro lugar de encuentro va a ser el aula virtual. Allí encontrarás los materiales para aprender los conceptos teóricos, ejercicios y problemas para practicar, foros para preguntar y contestar dudas. Iremos teniendo videoclases de forma periódica, en las que os comentaré los aspectos más relevantes del temario. Si podéis estar conmigo en directo, mejor, pero si por horario no te viene bien, no te preocupes, porque todas quedarán grabadas y podrás verlas todas las veces que lo necesites. Estaré disponible también en el correo del aula virtual para contestar vuestras dudas. Los contenidos de los que será objeto esta materia serán números racionales y decimales, geometría, pero sin cálculo de perímetros ni áreas, magnitudes y proporcionalidad, directa, inversa, repartos, proporcionalidad geométrica, con semejanza, teorema de Tales, y por último las funciones, en las que veremos las lineales, las afines y las cuadráticas. Todos estos contenidos irán acompañados de las indicaciones que nos ofrece la didáctica de las matemáticas para que puedas trasladarlos a tu aula de primaria. No es lo mismo saber matemáticas que enseñar matemáticas. Ni siquiera es lo mismo intentar enseñar matemáticas a que tus alumnos aprendan matemáticas. No es su transmisión de contenidos lo que hace que el alumno aprenda matemáticas, es su propia construcción la que genera el aprendizaje. Se tratará más bien de diseñar situaciones de aprendizaje, experiencias que generen conocimiento. Para superar esta asignatura deberás aprobar un examen que será siempre presencial en las fechas que fije la universidad en su calendario. La nota de este examen contará un 60%. Este examen tendrá una parte tipo test, otra parte de ejercicios y otra parte de problemas. Tendrás también que realizar y aprobar un trabajo que resuma lo aprendido durante el curso, con una propuesta didáctica de aplicación en el aula sobre los bloques de contenido que hemos trabajado este curso. Este trabajo contará un 30% de tu nota. El 10% restante se reservará para la entrega de tareas, participación en foros, etc. Mi deseo es que cuando entres en tu aula de primaria consigas transmitir el amor e interés por esta rama de la ciencia que está en todos los fenómenos de nuestra vida cotidiana. Espero que pasemos un buen cuatrimestre juntos, aprendiendo y disfrutando de las matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!